hola toffee weiss es hola hola soy perrito hoy les enseñamos esta patinetita esta curiosidad de tony hawk de hot wheels es una patinetita muy real tiene sus como se llaman sus trucks miren está padrísima de tony hawk de hot wheels vamos a ver como toffee voy a hacer una suerte o empiezo yo pero primero muestra el de seguir aquí va a ser desde aquí reglarse y caer hasta acá eso no son plantillas y eso no son cubitos es una pista para reglarse así vamos por ahí 3 empieza el perrito empieza el perrito cuéntame toffee weiss 3 2 1 ya pero primero que vean como se mueve muñequito sale tú de la salida toffee weiss 1 2 3 empieza me toca a toffee weiss toma toffee weiss ahora es el turno de toffee weiss ya es la salida 3 2 1 acción ah muy bien muy bien no se cayó se desmayó no se mueve ah me toca una vuelta de cáliz listos listos dame la salida ya ah y seguro de que no pierdes el balance ah 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 acción acción 3 2 1 muy bien buena ejecución no jajaja corte seguimos miren y lo voy a parar ya 3 2 1 y shhh para el frente para atrás no 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 jajaja corte ah listo más toffee weiss 3 2 1 acción ah muy bien buena ejecución no se mato asistencia 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 ah ah listos un saludo toffee weiss hola ya soy Tony dedos Tony hook dedos ya ah 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 jajaja voy a quedar colgando a figuita asustada jajaja 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 jajajaja me toca toca toffee weiss voy a ser el primero en lograr este reto jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajaja mi patineta espérame, te la voy a dar amiguito listo, ahí te va no, no, entonces yo no, no voy a ver, rifate unos trucos muy bien no puede no es fácil, amiguitos no es fácil ya se los digo que no es fácil ya regresé, amiguitos ya regresé, amiguitos seguimos chequen como hago el caminante en la luna soy dedo Jackson dedo Jackson nuevamente en mi patineta vean como paseo a ver, es un Jackson en la patineta un Michael Jackson en la patineta me doy la vuelta un troco en dos rueditas hola espérenme, que onda chavo como estas hola hola quieres usar mi patineta si déjate la traigo espérame ok le voy a prestar tanto mi patineta ahorita vengo toma chavo te presta mi patineta a ver rifate unos trucos pata el culo adiós adiós ahí tengo ay ya se cayó amiguito estás bien estás bien amiguito amiguito estás bien ay está estreñido mi patineta mi patineta se molestó mi patineta se molestó gorrito el esto mi patineta se molestó qué cagatazo chequenme Michael Jackson a ver espérate date en paz date en paz quédate quédate perro Ya, ya lo matamos. Ya, ya lo matamos. Ahora lo vamos a barrer fuera. Fuera, fuera, fuera. Ya, ahora sí. Vá a tu fiuiz. Vá a tu fiuiz. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Listo? Te voy a prestar la... Ah, no, es tu tabla, ¿verdad? Bueno, ahora él va a hacerse unos trucos. Y yo me voy como los grandes. Adiós. Vámonos. Fíjate unos tricks. Este es muy bueno. A ver. ¿Cómo se llama? El loco. Ok. Ahí viene el loquito. Es con los dedos, no con toda la mano. ¡Órale! La cámara. Es que está difícil aterrizar. A ver. A ver. ¿Qué pasa, tu fiuiz? ¿Me dejas intentarlo? Sí. Préstame tu tabla. Gracias. ¿Listos? Así, por si yo. ¡Qué desafío! ¡Párate! Gracias. Gracias, tu fiuiz. Chócalas. Puño. Enseñales nuestro súper saludo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Listos? Chócalas. ¡Ay, voy con Jackson! Y tengo manos, miren. Voy por mi tabla. Yo también tengo manos. ¿Qué pasó, chavos? Vengo con mi tabla. Y voy a rolarla, chavos. ¿Listos? Este se llama... ¡Vueltecita! ¡Santanera! ¡Ay! ¡Toma, tofíguese! ¡Cieganera! Miren. Este se llama Power Slide. Ahí está, chavos, porque no se ve. Espera por meterme. A ver, así. Es que frenas. Así. Así. ¡Órale! Te agarras con una mano del suelo y te deslizas así. Miren, miren, me voy a deslizar corriendo. Las rodillas. Y me sopo. A ver, voy yo. Power Slide. Este es Power Slide. Este se llama 180. Este se llama Haciéndome Pender. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Sí! 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 Y este se llama Caminante en la Luna en la Patinita. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Uy, uy, uy! ¡Territo! ¡Qué pego! ¡Digo, qué pasó, amiguitos! ¡Chócalas! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Más! ¡Pfff! ¡Chócalas! ¡Adiós! ¡Au! ¡Espera! ¡Salta el dedito! ¡Dedito! ¡Ay! ¡Hay que despedirnos! ¡Ah, ok! Esto fue todo por hoy, amiguitos. Los esperamos en el próximo video de... ¡Toffiwis! ¡Perrito y Toffiwis! ¡Puñito! ¡Puñito! ¡En la patinetita! ¡Chócalas, perro! ¡Chócalas! ¡Adiós! ¡Nos vemos las dos en la patinita! ¡Adiós! ¡Súbete! ¿Tú le das o yo le doy? ¡Yo! ¡Ya! ¡Ay, Dios amiguito!